Desembalaje de enseres. Desembalaje de enseres. Una de las tareas más fáciles a la hora de realizar una mudanza, sin embargo, si estos no se encuentran bien embalados o no cuentan con una buena señalización, puede que la persona que se encuentre desembalando los enseres dañe el artículo. Existen distintos tipos de servicios que se encargan de desembalar todo lo que anteriormente se haya guardado en una caja, y todos los enseres que de forma delicada necesitaron un trato especial para su desembalaje. Desembalaje. Según el servicio que contrate, puede tener un trabajo por horas con un personal especializado que brinde toda la confianza para realizar estas acciones. Los mejores materiales para embalaje de enseres. Existen diversos tipos de cinta de embalaje, al igual existen muchos otros materiales que se utilizan para embalar y desembalar enseres. Siendo este un material esencial a la hora de realizar traslados o mudanzas es necesario conocer los distintos tipos de materiales existentes. El trabajo de los materiales para embalaje es cuidar de lo que lleven dentro, proteger el objeto para que ningún golpe o movimiento brusco los dañe. Los enseres resultan ser objetos grandes o pequeños y frágiles. El desembalaje de enseres depende del material con el que anteriormente se guardó. Los materiales de embalaje utilizado en las industrias tienen una gran gama de variedades, los cuales van desde materiales ligeros como films plásticos y cajas de cartoncillo, hasta estructuras utilizadas para materiales de embalaje como las que usan las agencias de envío aeronáutica. Claro, para una mudanza a pocos km de la anterior casa, no necesitas estructuras muy ornamentadas de embalaje. Sin embargo, es importante conocer los tipos de embalajes que existen, y los que se deben utilizar para la mudanza o el traslado de enseres. El embalaje puede ser opcional, no obstante, gastar unas pocas monedas en papel o cinta de embalaje puede evitar que se gasten una mayor cantidad de dinero en reparar daños por daños a artículos del hogar, como muebles o cuadros.